Hoy os voy a enseñar tres formas de hacer vuestros propios acrílicos de colores Una de ellas va a ser con esmalte, la otra va a ser con purpurina y la otra con tizas Entonces hay tres formas muy sencillas de crear vuestros propios acrílicos de colores En el caso de que solo tengáis el básico, lo que es el blanco y el rosa francesa Y si no podéis permitiroslo y os apetece probar con otras texturas o otros colores Pues veas y neis te va a enseñar a que tengas una gama amplia de colores de acrílico Sin necesidad de comprar productos de ninguna marca El primer truco que os voy a enseñar es el de la tiza Vamos a necesitar una tiza como esta, en este caso he cogido el azul y una bolsa Vamos a poner la tiza dentro de la bolsa, un trocito, no voy a hacer mucho Y vamos a doblar la bolsa y vamos a coger un martillo Con el martillo vamos a aplastar la tiza Como veis la tiza se aplasta super fácil Y una vez que ya la tenemos toda hecha en polvito la vamos a pasar a un recipiente Ahora lo que vamos a coger es un poco de polvo acrílico blanco Y lo vamos a mezclar con el polvo de tiza En una proporción más o menos igual Y lo vamos a mezclar para que quede bien mezcladito Como veis ahora ya se nota un azul super chulo Si tenéis purpurina fina, de la más finita que hay, le podéis echar un poquito En este caso yo voy a echar de esta transparente ¿Qué vamos a conseguir con esta purpurina? Crear sobre el acrílico que hemos hecho un efecto super chulo, brillante Además la purpurina hace que el acrílico cuaje mejor y sobre todo para principiantes os ayuda mucho Porque se va a esculpir mejor la francesa Lo mezclamos también Como podéis ver a simple vista ya se aprecia un acrílico de calidad Ahora vamos a probarlo con el monómero Os voy a enseñar un truquito de Dias y Niles Como ya os he explicado en algún otro vídeo Yo para el monómero utilizo siempre un CD La carátula de un CD Veis que está super ya desgastada Encima pongo el papel y encima el vasito de monómero ¿Por qué hago esto? Porque así no mancho ni la mesa ni el cristal donde trabaje Trabajo encima del CD Y queda todo super limpio Como veis se esculpe super bien Se queda la bolita super bien Veis que queda exactamente igual que si fuera un acrílico Y se esculpe de la misma manera Lo podemos mover hacia el lateral tranquilamente Y veis que queda un acrílico muy mono Como podéis ver tenemos un acrílico super chulo Con el que podemos hacer una francesa o un esmaltado completo Solo con un poquito de blanco, un poquito de tiza Y en el caso de que lo desees un poquito de purpurina Te animo a que tengas tu colección de diferentes tonalidades Y vais a ver que de esta manera vais a tener toda la gama de colores que queráis Y me encanta, me parece un truco super genial Así que nada, os animo a que tengáis vuestra propia colección Y me lo compartáis en Facebook El segundo truco que os voy a enseñar es muchísimo más fácil Solamente tenemos que coger un botecito de purpurina La que deseemos O hacer una mezcla de diferentes colores De los que deseemos Lo vamos a verter en un tarrito Como estáis viendo aquí Vamos a coger acrílico transparente Y lo vamos a meter en una proporción inferior a la purpurina Como por ejemplo un poquito menos de la mitad de lo que ponemos de purpurina ¿Vale? Y lo vamos a mezclar Y ya está, esto es lo que comúnmente en el mundo de las uñas se llama glider Hacemos como antes Mojamos en el monómero Y cogemos una bolita Como veis actúa exactamente igual que una bolita Y también hacemos una francesita Si queréis Fijaros como queda Que queda espectacular De esta manera simplemente ya lo utilizas Igual que si fuera polvo acrílico Como veis A mi me gusta siempre darle la vuelta Para hacer la forma de la sonrisa Y como podéis apreciar Ya tenemos un acrílico espectacular Para aplicar en esmalte completo O para hacer una francesa de la punta que creamos O para construirlo de la manera que más nos dé la gana ¿Vale? Bueno, el tercer truco es el más sencillo de todos Simplemente consiste en tener un bote de acrílico blanco O transparente En este caso lo voy a hacer blanco porque me gusta más Y un poquito de monómero Y el esmalte que deseemos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el esmalte que nos gusta Y vamos a echar unas gotitas en el monómero Vamos a mojarlas ahí Con el mismo punzón Vamos a darle vueltas al monómero Ya solo nos quedaría mojar el pincel en el monómero Y en el blanco Como veis ya se queda un poquito más rosa Una vez que lo apoyemos en la francesa Vais a ver que queda muchísimo más rosita ¿Veis? Tampoco crea un color súper súper color Pero sí que veis que queda como un tonito pastel Si lo que queréis es que quede más rosa Lo único que tendréis que hacer es Aplicar más esmalte al monómero Bueno bichitos Espero que os haya gustado mucho el tutorial Ya sabéis que tenéis un montón de formas Ya de tener una colección súper chula Con diferentes efectos de acrílico Si os ha gustado no olvidéis darle a like A apoyarme con un comentario Y si no estás suscrito No olvides suscribirte Así que nada Que os quiero mucho 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 Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un besazo!